Buenas tardes, mi nombre es Karen Berenice Quintana Soria, el día de hoy tomé protesta como licenciada en psicología en la Universidad de Matehuala. Agradezco a mis catedráticos, a la licenciada Edith, al rector Alfonso Nava, a mis compañeros de carrera y a Milia por el apoyo que me he dado durante todos mis años de estudio. Muchas gracias.